Este viernes resultó herido de bala en una pierna el director del Distrito Municipal de Jamao Afuera, en el municipio de Salcedo. Se trata de Percio Veras, quien según fuentes, recibió los predigonazos en dicha pierna, cuando trataba de auxiliar a unas personas que supuestamente eran atracadas por varios delincuentes que se desplazaban en una minivan color blanco. Percio Veras fue ingresado en un centro de salud de la región, donde fue curado y luego despachado a su casa. NTN, Robinson Polanco